El cómic es una forma de expresión, es una forma de expresión en la comida, es imagen con palabras, pero yo me imagino a mí, es un sueño. En ese sentido, si me van a preguntar si es un poco primitivista, me calificó la misma vez, yo le digo gracias, para mí lo primitivo o primigenio, lo original, el gusano, lo natural, es lo que no ha sido adulterado todavía por lo artificial, que solamente nos lleva a un mundo totalmente asfaltado, en que todos venimos cortados con ligeras de estilo nazi, aunque bueno, ahora ya no es el imperio nazi, nacionalsocialista, sino el imperio nazi, nacionalcapitalist, nazi con caja, y todos tienen que estar cortados con ligeras, porque todos ustedes tienen que vestirse igual, decir igual, decir igual, decir igual, decir igual, porque si no, por favor, usted no encaja, no tiene el filtro de lujo, ¿cómo es posible que no se integre la sociedad? Pero realmente quieren ligerarse en esa sociedad de mierda, y me acordó, no tengo otro trato que decimos. ¿O quieren una sociedad diferente? El que se atreve a hacer el conflicto, el que se atreve a disfrazarse y decir, yo soy el que es superhéroe, yo quiero ser el superhéroe, está diciendo, yo quiero ser un héroe que cambie la sociedad, yo quiero soñar con una sociedad en que alguien luche, que luche por tus derechos, que luche por protegerlo y que le importe. Y también está diciendo, a mí me importa. Y eso, yo lo puedo repetir. Porque eso es mucho más difícil de lo repetir, que el que simplemente se pone en la fila, como los rayitos, rayitos que nunca han hecho gracias a esos rayitos, de, ay, el pastor y las orejas. Bueno, la estructura, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no tengo nada. Aparte que el buen pastor es el que estive las orejas, les quita la droga y después las come, ¿no? No, gracias, no tengo la vocación de la oreja. Métame, te estoy quedando en carne, porque le voy a hacer el camino, pero voy a ir a este lado. ¿Y no? Pero se supone que está concentrado en el cómic, ¿no? Pero no hay algo que se quita concentrado en el cómic. Entonces, el cómic, como decía, es una expresión que sueñamos. Pero para que yo pueda expresar mi sueño, tengo primero que tener sueños. Para tener sueños, primero tengo que atreverme a dejar de la luz. Tengo que atreverme a decir, yo aún no soy capaz de visualizar un mundo distinto. Pero aquí, como decía, me voy a perdonar lo que me interesa, pero quiero hacer una distinción importantísima que acabo de hacer como alumno de literatura y comunicación de la Universidad de San Marcos hace pocos días en una clase que me he invitado a dar. Hay que distinguir lo erótico de lo tanático. Voy a llamar a los canáticos que se están empezando a hablar con los canáticos para no comenzar a hablar en el físico. Eros es el instinto de vida. Muchos dicen, ah, pero sensualidad. No, no. El ver una parejita tomada de la mano, el ver a los que seamos pajaritos que no gozan, disfrutar de una buena comida, pero una pareja tomada de la mano sufriendo, en vez de que todavía existe amor en este mundo. Lo puedo disfrutar, es un placer erótico. Erótico es todo lo que estimula la vida. Erótico es lo que me hace querer compartir esto con ustedes y venir de Chosica para decir esto. Y lo único es lo que hace que vaya a la pena de la vida. El tanatos también tiene su lugar. El tanatos es el incocio de muerte. Tiene su lugar cuando ya no termina su vida, en fin, cada muerte ya debe estar bien, pero también tiene su lugar cuando uno tiene que luchar por su forma de vida, luchar por su erotismo y jugarse la vida por ello. Y no va a luchar eso. Aunque sepa que va a morir en miedo. Y eso es la definición del héroe. El valor no es no tener miedo. Valor es tener miedo y ser avanzado. Lo otro se llama locura. Personalmente, aunque existen alguno de los que quieran presentes, no soy muy aficionado a los superiores. Lo que me gustan son los seres. De chicos siempre me hacen novato, ¿no? Que ya sabía, ¿verdad? Que eran personas comunes, sin poderes mágicos, ni extraordinarios, ni de otro planeta. Eran personas a las que les había importado la sociedad los suficientes como a formarse, entrenarse, pelear pocos de más. Eran paladines. Una palabra que ahora ya no se entiende. El paladín es el caballero que está dispuesto a luchar por el que no puede defenderse a sí mismo. Y está dispuesto a dar la vida por esa otra persona aunque no reconozca y aunque la otra persona no le agradece. Simplemente porque sabe que es lo que él debe hacer. por honor a lo que se ha perdido. Hemos matido las palabras en la vida. Amor, amor, vejez, esperanza, felicidad. Hemos perdido el sentido del ojo, el malo. El cómic debe ser erótico. El cómic debe estimular la vida, hablar de la vida, no estupir el término, no revolcarse en el ojo, no decir, sí, pues estamos reivindicados, estamos a estar peor. ¿Qué quiero? ¿Qué me pasa a la gente? ¿De dónde sale el cómic? ¿De dónde salen las ilusiones? ¿De dónde sale esta forma de comunicación? Para no llevarnos más lejos, nos vamos a ir solamente al siglo VI antes de Cristo, al siglo de Pericles, en que con el teatro se enseñaban al pueblo los hombres. Había dramas en que decían, ok, estas son las profetas, pero si tú haces esto, vas a tener una situación para una actuación muy bien. Entonces la persona podría venir y decir, bueno, sí, yo me puedo relacionar con eso. A mí me pasó algo así, pero yo no obré como ese héroe. Yo obré como este otro que le firmaba. La próxima vez me voy a ser como el héroe de la familia, de la familia, de la familia, de la familia, Y me daba un modelo así, pero me daba un modelo con solución. Por el amor de Dios, cuando me salió en el colegio en los años 60, 67, cuando regresamos, y nosotros veíamos una película, el malo siempre tendría al final. Si no te acordó, era muy fácil, el que venía con el caballo blanco y el caballo blanco era muy bueno, el que venía con el sobrero negro y con los marcos. Y al final, el sobrero blanco siempre se quedaba con la chica y le decía, fin de nosotros. Si era la película, le clavaban el destaca. Si era el que se dio el pobre de Franquistén, lo hacían barroquado. Pero, de todos modos, el mal desaparece. El bien triunfado sobre el mal. Ahora miren, y verán que siempre el mal triunfó sobre el bien y si no, no, pero lo vamos a dar. que no se pierdan y ellos son 138. Pero, me acordó, pero eso ya parece eternamente María, pero lo que se acuerda de esa terreno bello. Resultado, y esto no sé ni decirlo, que re el niño. Que no me mató, que no me mató. Por eso, no me gusta leer las galaxias, a pesar de que se prostituyó. La guía de las galaxias se basa en una novela de los Lucas que le escribió en su mundo cuando pasa del colegio a la universidad. Y en la novela original, Luz, se acogió, se casa con la princesa. Pero después, como primero que incluí una época de peso y la gente no quiso identificarse con el con el jefe porque era demasiado limpio, demasiado recto, prefirió identificarse con el al viejo, el contrapandista que todo lo hacía por la plata, y al otro público que tuvo el hermano para que el otro se casara con la princesa. Por eso digo que se prostituyeron, serían ilegales. Y se perdió mucha opción, cambió la mecánica, pero siquiera en la guerra de las galaxias los buenos huertos no van a sumar, no hay construcción, ¿no? Y se supone que había cruz. Para el niño de hoy la situación era tan confusa y se han perdido y aquí repito la misma frase que dije también en la cazón se han perdido los cuentos de avance. Para mí lo que tú estás definiendo es un héroe. Justamente el héroe es el que va en contra de todo el padecido cuando veía la sociedad de por lo que es un héroe aunque lo de arriba es un anti-héroe, es un canario, es un desgraciado. No, para mí es un héroe, definitivamente es un héroe. Hay un héroe a cuando la gente es que a mí el héroe no importa pero yo no quiero hacer nada pero tengo ¿qué? El que tú estás definiendo el cual es un héroe. Entonces no quedamos en la definición de lo calificativo que hagan los de arriba de acuerdo si encajas o no encajas en la sociedad porque, perdón, si encajas en la sociedad definiría un héroe o es un borrero más. Lo que tú defines es un héroe. Perdón, mi definición es bastante distinta la tuya pero yo no acepto el concepto de que el antiguero sea positivo. Y para mí el hecho de que la persona diga tenemos que cambiar la sociedad aunque tenga que hacerlo jugando la vida es un héroe. ¿Alguien más? Bueno, si me gusta estar con ustedes piéndelo una práctica y que me gusta estar con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!